La bendición es luchada La bendición es trabajada Jacó luchó y venció y la primogenitura alcanzó Jacó luchó y venció y la primogenitura alcanzó Desfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes A nuestro lado está hoy El poderoso Cristo Jesús Señor, en ti confío Señor, eres el camino Para llegar a la meta y la victoria alcanzar Para llegar a la meta y la victoria alcanzar Desfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes A nuestro lado está hoy El poderoso Cristo Jesús Usted creyendo con toda su alma Y esforzándose y siendo valiente Obtendrá lo que Dios ha prometido Es una persona que con la fe Y por la fe conquista las promesas Creyéndolas, esforzándose y siendo valiente Y trabajando en ese programa, en ese proyecto Las conquistas, las hace una realidad en su vida Esbuérzate y sé valiente Señor, en ti confío Señor, eres el camino Para llegar a la meta y la victoria alcanzar Para llegar a la meta y la victoria alcanzar Y esforzándose y siendo valiente Y esforzándose y siendo valiente No temas ni desmayes A nuestro lado está hoy El poderoso Cristo Jesús Sé valiente Esfuérzate Gracias por ver el video Gracias por ver el video